Hey que pasa gente, hoy estamos aquí para hacer un nuevo unboxing del canal, si señores, aquí tenemos un ratón gaming Mars Gaming, vale, que lo he comprado en una tienda que se llama Esperad, voy a por el ticket, no os vaya a ver He vuelto, Mastermatica, se llama Mastermatica chicos, tienen una tienda física que no sé dónde está sinceramente yo Lo he pillado de mi pueblo y ya está, pero bueno, también tienen la tienda, no sé cómo se dice, la tienda de internet Y la verdad es que me lo he comprado y lo he estado mirando en la tienda y está bastante bien Porque es la hostia, o sea, es la hostia y está barato y las cosas ahí están baratas, así que os recomiendo que os paséis Recordad, no lo puedo, bueno, pasar para atrás el vídeo y mirad el nombre, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo ¿A qué hago de esto? Si es que ya lo he visto Bueno, pero vosotros no Vale, aquí está Aquí está el ratón, vale, está guapísimo Y me ha gastado muy barato, ya os digo, aquí tiene la rueda, vale, las teclas que van súper suaves O sea, vosotros miráis el ratón que tenía yo antes De eso os lo voy a enseñar, vale, aquí está mi antiguo ratón Por aquí murió Haceros una idea de lo que pasó Estaba apeladísimo porque vivo en campo Uy, se está mamiéndole como Porque vivo en campo Y esto me toca Pero bueno, el ratón este está guapísimo Aquí veis, tiene botones laterales que sinceramente no es para qué es Esto tampoco es para qué es Después los talentos que te ando un rato Miraré para qué sirve Y es que esto, de nada, eh De tocarlo si se aprieta Es la hostia Es la hostia este ratón O sea, me lo voy a pasar todo guapón Con el ratón este Y bueno, lo voy a poner con un pece de mierda Se está riendo el cámara Está con Dios Lo voy a poner con un pece de mierda Pero lo que hay Está guapísimo Bueno, chicos Nos vemos ahora Bueno, chicos Aquí tenemos el ratón ¿Vale? Aquí vemos que tiene las lucecitas ¿Vale? Está muy guapo Yo lo he estado probando antes Y perdón si tengo aquí pulso ¿No? Que se mueve esto un poco Lo estoy cogiendo con la mano Y no tengo ningún tipo de trípode Ni nada por el estilo Así que bueno, básicamente eso Está bastante guapo Lo he estado probando ya un rato Y bueno, aquí como veis hace luces ¿No? Si lo meto aquí abajo se apreciará mejor A ver si puedo Ahí está El trabajo Está muy guapo Y bueno, aquí veis la mierda del ordenador que tengo yo La torre esta Todo eso jata pura, chaval Bueno, chicos Pues La verdad es que va bastante bien Va bastante suave Me manejo muy bien Lo que suelo de tocar Pulsa Y estoy muy contento Bueno, chicos Eso ha sido todo Adiós Yeah Swirl ¡Suscríbete!